como va gente seguimos en regiones de palma de mallorca estamos en la cueva hemos vuelto vamos con toda la fuerza vamos a ir con un tema pedido por una de nuestras patreon judith muñoz un tema del grupo kalfu y tata barabona el tata querido estuvo aquí cerca de venir para mallorca no pudo no sé qué pasó con una fecha pero estuvo por barcelona estoy hablando con él estuvimos ahí me trajo un libro que lo tengo que buscar está aquí en barcelona que tengo un amigo que lo va a ir a buscar así que un crack un crack tremendo y amigo del canal vamos a ir con un pedido entonces de judith muñoz del grupo kalfu con tata barabona el tema se llama el árbol de la ternura vamos a darle el grupo kalfu también ya le ha hecho 12 reacciones me parece que son que hacen digamos con el idioma mapuche que es mapudungún me estoy animando a decirlo pero creo que está bien dicho por la poca media y retenme loco no es así vamos a darle tiki traca pagamos este saldito que lo hizo mi hermano pero bastante pesadito gracias qué hermosa toma de voz por dios fíjense que te das cuenta cuando hay una canción que está tomada con cardio toma como el ambiente la voz la tenés cerca la escuchas porque está súper pañada al centro y es también con esa tesitura no de considerar una una cuestión súper digamos acústica más con un piano no que también está tomado en directo también por por micrófonos del aire como se dice no es nada enchufado como digo no vas a agarrar un bajo enchufas a un equipo y es otra cosa una guitarra lo mismo esto tomaba tomado totalmente en un ambiente entonces tiene ese alma escúchenlo porque todas esas cosas esas pequeñas peculiaridades hacen una gran obra y la voz que tiene este muchacho es espectacular escuchen todos los carraspeos que te hace final bueno yo el idioma no lo conozco pero bueno me imagino después si alguien me puede buscar la traducción y lo pone en algún comentario sería buenísimo la guitarra está hermosa me parece que es una acústica la guitarra está hermosa me parece que es una acústica no se puede creer que haya tres elementos acá escuchen lo que llenan esta gente el piano es increíble como te abarca desde el centro hacia los costados te va abarcando todo y esa acústica que te las van tirando de la voz un poquitito hacia la derecha es tremendo que tres elementos creo que hay un bajo haciendo fundamentales también vamos a escucharlo no no son las teclas del piano bravos 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 Que buena voz, ¿entienes? Dificilísimo eso A cualquier persona pruébelo en el baño Se te va a pagar todo El espíritu responde Es bello tu canto Y tan profundo Como las raíces Que te sostienen Y no alcanzas Aún a comprender Esto es una obra de arte ¿Cómo suena este hombre? Siguen los mismos elementos Creo que hay el piano Yo no sé si hay dos tocando Tengo que ver bien O son las dos manos muy separadas Es espectacular como llena ese piano Y la guitarrita esa Toda la rítmica No hay ningún elemento más Ahora están dos voces armonizando Es espectacular Está tan increíble Bueno, la lírica que ya manejan Esta gente son Fíjense, a mí me separaron Todos los pelitos Ahora es una cosa muy buena Te llega muy rápidamente Esto Ya con la armonización Que haces Ya saben Que ya te dan durísimo Y la complementan Con una gran lírica Son muy buenas Saben Esta gente es pro Que buena voz que tiene este tipo Fíjense como se combina Con la hora Cuando entra el tata Que distinta Que es Que es Más Más folk El espíritu responde Súper limpia Es bello tu canto Y tan profundo Como las raíces Que te sostienen Y no alcanzas Aún a comprender El armonización Es un poquito más Escucha como las cuatro tierras Te acompañan Escucha como las cuatro tierras Te acompañan Si alguien sabe A qué se refiere Pónganlo abajo Por favor Que me quede afuera Te sueña la luna El sol Te sueña Las guitarritas Están haciendo mágica Limón Esta canción Cuántas vistas tiene No me va a calentar Claro Estas son cosas que Ay Calfú Vea como me suscribo Calfú Perdón por no haberme Suscripto antes Soy un hijo Tremendo esto Tremendas armonizaciones Te eleva Te eleva muchísimo La lírica es buenísima Y las voces Están distintas Qué bien que empastan Temazo este Y súper minimalista Lo que es la instrumental ¿No? ¿Querés más? Tomá loco El bajista Hay una batería Hermón Este es un lomotor en el me hacía en ay en el 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 Hay cosas del show Hay cosas tremendas Y al lado te van mandando El Mapudungun de los costados Paneado diciendo cosas Que yo no entiendo nada de lo que va diciendo Pero suena espectacular Tiene una fonética increíble El idioma me encanta Y lo que digo Habría que empaparse más Yo sé que vosotros saben bastantes De palabras Que yo desconozco totalmente Pero yo no creo que todos sepan Muchas personas lo sabrán Pero muchas no Estaría bueno que alguien los traduzca Porque nos estamos perdiendo muchísimo Está buenísimo Lo que hace es No necesita hacer nada El flaco tiene un timbre de voz tan particular Tan limpio para cantar Y le agrega esa lírica altísima La batería ya le da otro cariz Bajo, atrás Muy de atrás Me encanta eso Porque fíjense que la producción es bastante moderna Digamos porque está la batería súper adelante Pero mantienen esa cosa ancestral El idioma le da ese toque Con el instrumental También no es un instrumental Que sería con elementos folclóricos Pero tienen la cantidad de folclóricos que hay acá En la forma que te lo cantan Digamos las entonaciones Las tonalidades Es increíble eso Como lo logran con otro instrumental No te meten a un cultrún O qué sé yo Cosas que tú digas Vas, no, no Son totalmente indirectos Lo que es el instrumental Y es perfecto lo que logran Tremendo esto Hay uno que tiene un agudo increíble Si es una mujer Un gran toque Soldier Este disco parece que es como una reunión Que van cantando con artistas Vamos La etapa está fenomenal La foto de atrás es increíble Temo Temo Muy buen pedido Y lo que dije No quiero repetirme Pero han logrado aquí Mantener la esencia De esa cosa tan ancestral Espectacular Con una producción moderna Acústica Minimalista Pero luego se acompaña Con esa batería Y se va a ver Que entran acompañando Pero sigue siendo Que la base son las voces Y la letra Espectacular No hay mucho más que decir Gracias gente Arrivederci No hay mucho más que decir